Ahora estoy, ahora no, ahora sí, y ya no. Elki. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy un video que ustedes han esperado mucho y me han pedido mucho también, que es sus experiencias paranormales. Como ustedes saben, este video yo lo subo paulativamente, pues sí, o sea, lo subo varias veces al mes, creo, dos o tres al mes, donde ustedes me mandan sus experiencias paranormales y tienen fotos, videos, audios, screenshots o alguna prueba de su historia, pues me lo pueden enviar también y yo aquí la voy presentando pues para apoyar su historia. Tenemos tres historias el día de hoy muy, muy interesantes, así que pues agarren su botanita, acuéstense en su cama o en su silla o en donde estén, en el baño, no sé, y pónganse cómodos para escuchar estas historias, están muy escalofriantes, la verdad que las estaba escogiendo en la noche y sí me quedé así como como... de esa sensación como, ya saben, en la espalda, así que están muy buenas. Recuerden que tengo TikTok, va a estar apareciendo de este ladito por aquí, para que me sigan por allá, mis TikToks están bien chistosos, así que vayan a ver. De hecho aquí les voy a insertar uno, aquí, uno, dos, tres. Ese es el último que acabo de grabar, entonces para que les digo que se vayan a reír de mí por allá, de este lado va a estar apareciendo mi Instagram, donde ahí nos seguimos, por historias y el emoji secreto para los saludos y otras cosas, y mi Facebook va a estar apareciendo en la parte de abajo, todos los días tienen memes y demás cosas, contenido que me encuentre por ahí, así que, pues ya, suscríbanse antes de que se vayan. Recuerden que subo cuatro videos a la semana, por lo menos este mes. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. La primera experiencia que les voy a estar platicando el día de hoy es de Mariano, y él es de Buenos Aires, Argentina. Dice que él ha presenciado y ha experimentado bastantes cosas paranormales, pero hoy decidió contarnos esta que les traigo el día de hoy. De hecho nos mandó una foto para apoyar su historia, pero bueno, lo que pasó en su casa es que, bueno, él estaba en su casa normal, solamente viven en su casa su esposa y él. Dice que eran las nueve de la noche aproximadamente, es decir que nada de que eran las tres de la mañana o ya saben, porque luego ocurren más cosas en la madrugada, eran las nueve de la noche. Sí de noche, pero no toda noche. Y escucho, los dos estaban cenando en la cocina, cuando escuchó que en su cuarto algo medio pesadito se cayó. Bueno, una cosa es escuchar que cae algo ligerito, una hoja de papel, tampoco fue un mueble, pero sí algo medio pesadito que le llamó mucho la atención. Entonces decidió ir a fijarse pues que era lo que se había caído. Recuerden, solo vivían ellos dos, no había aire ni nada y bueno, para que tire algo pesado pues tiene que ser como un tornado, entonces era un poco imposible que fuera el aire. Se dirige a su habitación y alcanza a ver que es como un maquillaje de su esposa. Dice que el maquillaje de su esposa siempre está en un estante, siempre, siempre. Y bueno, o sea, los que usamos maquillaje, cuidamos mucho nuestros maquillajes porque se rompen muy fácilmente. Entonces, ¿cómo se cayó? No creo que la esposa lo haya dejado en la orilla y su esposa dice que no. O sea, siempre está en el mismo estante, no tenía por qué caerse. Tenían mucho tiempo ya en su casa como para que se hubiera caído así de la nada. Como él ha experimentado muchas cosas paranormales, dice que siempre empieza a tomar fotos por si algo se... Pues si se atraviesa por ahí o si es que hay algo, pues a ver si se ve por las fotos que toma en su celular. Entonces dice él que, o sea, apaga la luz del cuarto y prende el flash de su celular. Así es cuando de repente se captan más cosas y empieza a tomar fotos. Nos manda una foto donde dice que se ve justo encima del flash, ustedes van a estar viendo la foto, justo encima donde se ve como dónde queda el flash. Si le hacen zoom, hay como un rostro de una mujer sonriendo. Dice que él no se asustó, pues él está acostumbrado, pero su esposa sí y de hecho decía que tuvo pesadillas toda esa noche. Como su esposa se encontraba asustada y Mariano obviamente no quería que esto ocurriera, pues fue al día siguiente a la parroquia de su ciudad y decidió traerse agua bendita y demás para echar ahí en su casa. Dice que también encendió una vela que también le bendijeron ahí en la misma parroquia y justo en el espejo donde él había visto el rostro de la mujer también pues aventó agua bendita y demás. Dice que este tipo de rituales del agua bendita y de las velas y de todo esto no es la primera vez que lo hace porque él ha estado acostumbrado a ver este tipo de cosas. Entonces sabía más o menos qué estaba haciendo. Afortunadamente ya no ha vuelto a pasar. Entonces posiblemente sí había ahí algún espíritu penando que de repente pues le agradó ahí en la casa, pero bueno pues ya le dijeron como que ahuecándola, la vete pues para la siguiente casa y se fue. Entonces tal vez solamente pues esa fue su manera de llamar la atención y ya. Esta segunda historia me la manda Isabel. Ahora, esta historia me llamó la atención desde el título porque me puso historia de embarazada. No, no, creo que no les había dicho pero realmente he escuchado muchas historias que a partir de que las mujeres se embarazan empiezan a ocurrirle cosas a su alrededor. No sé si porque se hacen más sensibles, no sé si porque a lo mejor uno es como más atractivo hacia los espíritus o demás por la energía que uno está pues creando o emanándolo, como ustedes lo quieran llamar. Porque pues bueno, o sea, es diferente toda la energía. Que realmente esto sí pasa, o sea, de que una persona embarazada pues experimenta más cosas o empieza a experimentar cuando nunca en la vida le habían pasado. Entonces les voy a platicar la historia de Isabel. Dice que ella tiene 34 años, la verdad es bastante escéptica, dice que realmente pocas cosas le asustan. Y bueno, esto ocurrió hace un año. Decía que hacía dos años su papá había muerto y en donde vive cada año se hace como... Le dice rosario, es como unos rezos, o sea, ahora sí que depende de donde tú estés se acostumbra. Y dice que ese fue el primer año que se hizo. Y justo en los días que rondaba el aniversario de la muerte de su papá, ella soñó a su mamá. O sea, casualmente su mamá ya tenía 8 años de haber muerto. Es decir que pues ya tenía bastante tiempo y no es muy común, ¿no? Como que soñar con familiares que ya tienen mucho tiempo, ya que murieron. Y en ese sueño, su mamá, hagan de cuenta que le daba algo y le decía, ten tu bebé. Y ya, así, como que ahí terminó el sueño. Ella sí se extrañó, le platicó a su esposo y su esposo le dijo, ah, pues mira, fue un sueño, pero pues qué bonito, ¿no? O sea, que tu mamá te visitara en sueños y hasta ahí quedó. Tres meses después, ella se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, va al doctor y realmente era que tenía más de dos meses y medio de embarazo. Es decir que, pues realmente como que su mamá le anunció su embarazo porque le dijo tal cual, toma tu bebé. Isabel no tenía nada de idea, ni síntomas, ni nada de que ella estaba embarazada. Justamente tres meses después de que soñó eso, se da cuenta de que ella estaba embarazada y pues que tenía, les digo, más de dos meses y medio. O sea, se acababa de embarazar cuando tuvo el sueño con su mamá. Dice que aquí inicia el problema. Ella nunca, y o sea, lo expresa claramente, nunca le había pasado nada sobrenatural, ni oído, ni visto, nada, nada, nada. Empezó su embarazo, empezó a avanzar un poco más y ella empezaba a oler perfumes que no estaban en la casa, pues solamente vivían su esposo y ella. Frutas que nunca habían comprado y que ni siquiera se dan donde ella vivía y realmente al principio pensó que era el súper olfato que les da a las mujeres embarazadas, que esto pasa muy seguido y pues lo ignoró. Pues no pasa nada, o sea, estoy oliendo cosas que antes no dolía y eso era todo. Dice que su embarazo fue complicándose y cada vez más le ordenaban que estuviera en reposo, por lo cual siempre estaba en su casa. En su casa, además de los olores extraños, empezó a oír voces que no se habían escuchado antes claramente. Veía sombras de reojo, ya saben de que tú vas caminando y alcanza a ver que alguien va pasando. Dice que una vez hasta jura que fue al baño y su cuarto está enfrente del comedor y hagan de cuenta que esta silla estaba metida bien así en el comedor. Pues normal, ella no le llamó la atención que nada estuviera fuera de su lugar porque así lo veía siempre. Entra al baño y sale y se queda así como a ver qué, voltea y la silla estaba salida. Dice que está segura que la silla estaba metida porque había entrado segundos antes y todo estaba normal. Y esto de que las cosas se le movían se empezó a ser un hábito, tanto que una vez dice que ella tiene el hábito de llevarse al baño su celular. Entonces tal cual, ella estaba lavando su ropa pero le dieron ganas de ir al baño, se llevó el celular, dice que estuvo en Facebook un rato, después puso el celular ahí en la tapa del baño, se lavó las manos, salió y ahí dejó el celular porque ella realmente estaba ocupada y pues ahí dejó el celular. Entonces ya dice que ni se acordó, como unos 40 minutos después su esposo le dijo ¡Ay! Pero estás loca, mira tu celular ya se te fregó y ella así, ¿Por qué? Pues ¿Dónde estaba? Pues en la secadora y ella, no, claro que no, yo lo dejé en el baño, no estaba ahí en la secadora, en la ropa. O sea, dice que perdió absolutamente todo, foto, celular, o sea, todo el celular se descompuso. Después de eso las cosas empeoraron ya que ahora sí escuchaba como las sillas se movían, más voces y cada que ella empezaba a escuchar fotos ella empezaba a tomar fotos y a grabar videos. Una vez, soñó que había un hombre muy alto al lado de su cama y que la jalaba del brazo y en la mañana ella tenía un moretón en el brazo, justo donde casualmente el hombre la estaba jalando en sus sueños. Dice que su esposo bromeaba de que bueno, te estás volviendo un poquito loca por el embarazo o te estás asustando de más, pero es por el embarazo y sí, entre broma y broma pero ella realmente es que sí tenía miedo, sí le daba miedo. Dice que llegó a tal punto que ella ya no podía disfrutar su embarazo, o sea, ya no podía estar en paz en su casa y les recuerdo que tenía que estar en reposo por su condición y ella ya no lo disfrutaba, o sea, ya, ya, era imposible. Dice que su bebé ya nació, su bebé está bien, solo que nota que llora mucho por las noches y a pesar de que aún es pequeña y que solo dice balbuceos, nota que balbucea mucho hacia un punto en específico donde no hay nada que le pueda llamar la atención y que levanta los brazos y que le llama la atención. Entonces, pues puede que tal vez ese don lo haya traído la niña, se lo pase a su mamá, no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han escuchado alguna historia así parecida de que en el embarazo le pasaron cosas o a ustedes o a sus hijos? No sé, díganme en los comentarios porque este tipo de historias sí me llaman mucho la atención. La última historia es de Abby. Abby es de Monterrey de aquí de México y ella nos cuenta su historia. Dice que hace tres años se mudaron a una casa propia que compraron ella, su esposo y con sus dos hijas. Es decir, que vivían los cuatro en su casa súper bien, normal, la verdad dicen que estaban súper contentos, las niñas jugaban, les encantaba su casa y todo. Dos años después de que se mudan a su casa es que empiezan a escuchar cosas fuera de lo común a lo que no están acostumbrados y les empieza a llamar la atención. Lo primero que vieron una vez fue que sus hijas estaban en su cuarto y ella y su esposo estaban cenando. Cuando ven salir del cuarto de sus hijas dice que una pequeñita salir corriendo y como tenían la puerta abierta de la casa pues para que ventilar un poco el aire pues que vieron que una niñita salió corriendo y lo curioso era que solo traía como que su calzón o su pañal y que salió corriendo o ellos al ver pues salieron corriendo atrás de la niña pensando que eran pues alguna de sus hijas salen y pues no la ven a ver pues corre a ver cuál era o por qué salió corriendo entra en el cuarto de las hijas y ahí están las dos viendo la televisión muy quitadas de la pena. No había sido ninguna de las dos niñas cuando los dos claramente vieron que la niña salió corriendo de ahí. Por cierto, las dos niñas estaban vestidas ninguna así como que solo con el pañal o así no eran ellas. Después de eso comenzaron a ver que las cosas se movían del lugar específicamente juguetes. Dice que los juguetes aparecían en lugares donde ellos no las habían puesto y por las noches lograban escuchar cómo los juguetes de pilas prendían en el cuarto de sus hijas. Dice que el que más más les impactó es un muñequito de Masha Masha y el oso no sé si ustedes lo conozcan pero el muñequillo decía palabras o frases que no estaban como programadas por ejemplo dice que sí hablaba el muñeco obviamente si le picaban y todo pero la muñeca hablaba sola y que aparte empezó a decir frases como ya dije que no es mi culpa y déjame que con una voz media rara y esas eran frases que no decía antes. Terminó tirando muchos juguetes regalando muchos otros porque o sea era imposible que se prendieran en la noche y al parecer como que a sus hijas no les molestaba o sea de repente sí veían que el juguetillo se prendía solo pero así como y ellos eran los que se asustaban. Después empezaron a escucharse pasos en las noches se paraban a ver a ver pues a ver están en el baño que están haciendo las niñas y las niñas estaban súper dormidas entonces claramente no eran ellas. Una vez escucharon que el andador de su bebé sonaba cuando el andador lo habían dejado en la cocina y solo sonaba si le picaban los botones entonces estaba sonando los dos se pararon se asomaron y se dejó de escuchar y ahí sí ahí estaba la andadera entonces se quedaron así como ok o sea más de lo mismo se dieron la vuelta iban justo acostándose y otra vez empieza a sonar ¿por qué? Esa vez sí les dio miedo a los dos esa vez decidieron dejar a los perros adentro dijeron bueno o sea si hay algo pues los perros nos van a avisar y que sí los perros no los dejaron dormir porque los perros ladraban y ladraban y ladraban pero hubo un punto donde los perros como que correteaban algo o sea como que si estuvieran jugando lo que me da a pensar que a lo mejor el espíritu que está ahí es de un niño o una niña que fue tal cual la que vieron salir corriendo por los juguetes porque mueven cosas y porque los perros los perros solo se ponen bueno los perros y los gatos y los animales se ponen mal cuando el espíritu emana una energía mala y si era una energía buena pues por eso los perros no se pusieron agresivos por último nos envía un video donde un enuco llora solo y que solamente llora cuando le quitas el chupón o sea lo tienes que activar para que le haga sonidos el muñeco no tiene fallas es nuevo dice que tiene pocos días de cuando le tomo el video y también nos manda una fotografía donde dice que le tumbaron la carriola entonces son dos evidencias de lo que ocurre en su casa y bueno pues díganme en los comentarios ustedes que opinan de esta situación esto ha sido todo por las historias del día de hoy espero que les hayan gustado están muy interesantes la verdad las tres nos vemos en los siguientes videos recuerden que he subido videos pasados que les pueden gustar muchísimo van a estar apareciendo aquí abajo junto con un circulito por si no se han suscrito solamente le pican y ya se suscriben a este canal los quiero mucho sus saludos van hasta el final y pues nos vemos en el siguiente video estén salpendientes que subo cuatro a la semana les mando muchos besitos bye saludos para Omar y para su novia para Karen Ramírez Castillo para Tavo Bluscus para Carlos Alberto Ríos y Guadalupe Tuz Abán y aquí están las cinco personitas de los saludos del emoji secreto les mando besitos y bye y aquí estáis y aquí estáis